En el arco de las investigaciones por el robo del dinero del Menonita, la policía prendió a tres personas. Hay dos prófugos que serían policías antinarcóticos. Había manifestado que el indigente pasó la noche en un hotel y que a partir de esas cámaras realizamos investigación. En celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encuentran tres personas involucradas en el robo del dinero al indigente Moacir Saucedo. Logramos ubicar, identificar a la mujer y al hombre que le sustraen una bananera. Lo que no podemos establecer es cuánto de dinero tenía la bananera. Una trabajadora sexual, su amigo y otra persona se encuentran detenidos. La pareja que le habría robado en primera instancia dinero al indigente planificó todo. Hemos procedido a la detención de esas dos personas, más un tercero que habría participado y que se habrían hecho de la mochila. Se refiere que habrían funcionarios policiales involucrados. Esta situación se va a aclarar en unos minutos más cuando estos ciudadanos aprendidos puedan prestar su declaración. Se hablan de personas prófugas que serían miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El director de esta institución policial manifestó de ser cierta esta información. Se procederá de acuerdo a ley.